Nadie tenía una cuenta como esta, ni siquiera nosotros. La perfección de la liquidez. Nueva cuenta corriente con intereses. Con sólo 200.000 bolívares, usted comienza a ganar el más alto interés calculado sobre saldos diarios, sin cargos por servicios y con todas las ventajas que sólo Vanesco le puede ofrecer. Haga números y venga por su propia cuenta. Una hacia Vanesco. Innovación financiera. Gracias por ver el video.